Se dice que con dinero el hombre hace lo que quiere Hasta comprar el gobierno y gozar de mil placeres Recorrer el mundo entero y disfrutar de mujeres Esos que tienen dinero para gastar sin medida Dicen que hacen lo que quieren, al pobre siempre humillan Si es que de veras las pueden, ¿por qué no compran la vida? La muerte no anda escogiendo, ni clases ni voluntarios Tampoco se anda esperando a que hagamos inventarios Y a muertos valen lo mismo, el pobre y el millonario Allá no van a cobrarle al pobre deudas que quede Tampoco van a pagarle al rico los que le debe A Dios, orgullo y dinero, rancho, ganado y mujeres El pobre siempre sufriendo para que disfrute el rico Pero allá en el cementerio, todos vamos parejitos El rico deja el dinero, y el pobre los compromisos La muerte no anda escogiendo, ni clases ni voluntarios Tampoco se anda esperando a que hagamos inventarios Y a muertos valen lo mismo, el pobre y el millonario